La continuación, nuestra secuencia, Verte Bien. Verte Bien, es cuestión de cuidado. Y le damos la bienvenida a Homel Ceballos, cirujano bariátrico que está aquí en los estudios de Exitosa. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. A ver, ¿qué es la cirugía bariátrica? Mitos y verdades. Yo le comentaba antes de ingresar al vivo que quizás algunas personas pueden verlo como una alternativa cuando no es necesariamente una recomendación de los doctores. Y se lo digo porque se ha vuelto muy famoso esta cirugía porque personajes de la farándula nacional e internacional se la han hecho a pesar de no tener una obesidad mordida o un sobrepeso, ¿no? Así es. Lo que tenemos que tener bien claro es que la cirugía bariátrica es el tratamiento de una enfermedad. La enfermedad que es la obesidad. No es un tratamiento estético. Como mucha mente lo está tratando en la farándula. También se ha visto en el caso, en el ámbito profesional, muchos cirujanos a veces lo están tratando de esa manera. Lo cual no está correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es una cirugía bariátrica? ¿Quién es un candidato para una cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es el tratamiento para la obesidad, como les dije hace un momento. Es un medio quirúrgico, es una operación que tiene anestesia general, que tiene que tener una evaluación previa por nutricionista, por psicólogos, para ver qué paciente es ideal para este tratamiento. Una vez que decidimos hacer el tratamiento, tenemos que ver que el paciente cumpla ciertos criterios. Y el principal es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nosotros lo evaluamos en base a la talla y el peso. Entonces, no todos tenemos el índice de masa corporal y no todos tenemos la misma talla. Hay gente que es bajita, con un poco de sobrepeso, 80, 90 kilos, ya tendría indicación. Pero en cambio, si una persona es muy alta, 1,80 metros, tendría que tener un peso más o menos de 110, 120 para poder ser candidato a esta cirugía. Entonces, lo que se dice es una buena evaluación por el médico, por el nutricionista, para poder decir, ah, este paciente es candidato. Y tenemos que tener otro cápite. También tenemos que tener una buena evaluación por un endocrinólogo. Porque si bien hay pacientes que no tienen un índice de masa corporal muy elevado, pero tienen una enfermedad previa como la diabetes, o tienen presión alta, o tienen artrosis. Entonces, en ellos se pueden modificar un poco los criterios para darles una indicación para la cirugía. ¿Y la cirugía cómo es? ¿En qué consiste? Tenemos varias técnicas. Una vez que el cirujano variata tiene que estar preparado en manejar todas las técnicas. Desde las técnicas menos invasivas, como es un balón, colocar el balón, que si bien no es una cirugía, es una técnica que nos ayuda a bajar de entre 10 a 15 kilos en promedio. Luego, la más famosa, que es la manga gástrica, como dice, hace la farándula, en todo lado aparece la manga gástrica, que es una cirugía donde quitamos el 80% más o menos del estómago para que el paciente coma menos. También le quitamos un poco la sensación de hambre al hacer este tipo de cirugías. ¡Exitosa! Y tenemos el bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía un poquito más elaborada que la manga. Si bien tiene unos mejores resultados en cuanto a peso, a bajar de peso y en la duración de mantener este peso, tiene mucha, mucha ventaja en la remisión de la diabetes y presión alta. ¿Es una cirugía riesgosa, doctor? Como cualquier cirugía que son riesgosas. Tienen riesgo como cualquier cirugía, como sacarse una vesícula, como sacarse el apéndice, porque necesitamos primero que el paciente tenga que estar en anestesia general. Cortamos tejido, cortamos estómago, a veces por el bypass cortamos intestino, hacemos suturas dentro del cuerpo que siempre, o sea, puede, tienen ciertos riesgos, ¿no? Tenemos que disminuir los riesgos, ¿cómo? Haciendo una buena evaluación, una evaluación nutricional previa, haciendo una evaluación que el paciente no fume, que el paciente haga deporte, que el paciente cumpla con las dietas que les damos. Todo eso se tiene que ver antes para minimizar los riesgos. Otra recomendación, que vayan a un cirujano que tenga experiencia. No todos son los cirujanos, salen, algunos recién comienzan, entonces mientras más experiencia tenga el cirujano, menor posibilidad de riesgos. Y usar los buenos materiales. ¿Hay una edad límite? Bueno, la edad, antes se decía que hasta los 65 años se podía hacer bypass gástrico. Más de los 65 solamente se recomendaba hacer la manga, a pesar de que un paciente sea muy obeso. Pero con el tiempo se ha visto que más que la edad es el status performance del paciente. Entonces ahí tendría que venir el geriatra, para evaluar cuál es la reserva de ese paciente, ¿no? Pues de acuerdo a esa edad. Si el paciente tiene una buena, hay pacientes de 70 años que tienen muy buena reserva, como hay un paciente de 60 años que no. Entonces también tenemos que ver eso en la evaluación previa. Y sobre las técnicas, ¿cuál es la diferencia entre la manga gástrica y el balón gástrico? El balón no es una cirugía. El balón no necesita, hay balones que no necesitan ni siquiera endoscopía, ¿no? Es como una cápsula que uno la toma. 10 minutos y se queda un balón dentro del estómago. Ese balón se queda 4 meses. Y por lo tanto, ¿cómo funciona? Evitando que uno coma mucho. El paciente está lleno. Entonces al tener menos hambre, al comer menos, me empieza a bajar de peso. A los 4 meses ese balón se descarta. En cambio, la manga gástrica es una cirugía. Modificamos el estómago. De lo que el estómago es como un globo, digamos. Lo dejamos como... Su nombre lo hice, como una manga. Lo cortamos. Solo dejamos un tubito. Entonces el paciente solamente puede comer líquidos los primeros meses. Y al quitar una parte del estómago, hay una zona donde se produce una hormona, que es la grelina, que nos da hambre. También quitamos eso. Por lo tanto, quitamos esa sensación de hambre. Sin embargo, hay un acompañamiento psicológico, ¿no? Porque entiendo que a veces la obesidad es una consecuencia de algo que hay detrás, ¿no? Problemas emocionales, problemas de ansiedad, algunos traumas. Claro, por eso siempre tienen una evaluación previa. Hay pacientes que por ansiedad comen, ¿no? Incluso después de operarse, no tienen hambre, pero por ansiedad o en este momento, porque ando el frío, a todo el mundo se le antoja un chocolatito y a veces hasta lo derriten para pasarlo por la manga. Entonces, si no tenemos una buena evaluación y acompañamiento psicológico y de la familia, porque la familia tiene que apoyar mucho, este tratamiento puede fracasar. Sí, hay pacientes que se operan de manga gástrica, bajan de peso, pero a los 4 o 5 años empiezan de nuevo a subir de peso. ¿Y por qué? Porque el estómago, como cualquier órgano elástico que tiene músculo, se puede ensanchar con el tiempo. Muy bien, doctor. Vamos a habilitar líneas telefónicas. Yo estoy muy sorprendida con los avances de la tecnología, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Este balón gástrico que parece ser algo mucho menos riesgoso, ¿está recomendado para qué tipo de pacientes? Este es solamente para pacientes que tienen un sobrepeso, que no llegan a obesidad. La indicación exacta es para el índice de masa corporal, sería para pacientes que están entre 25 y 30 de índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal es de 20 a 25, ahí deberíamos estar todos, es lo saludable. De 25 a 30 es sobrepeso, para ello se indica el balón. Más de 30 ya es obesidad. ¿Y existe algún efecto rebote, doctor? Como le digo, tanto el balón como la cirugía es como un bastón que le ayuda al paciente con sobrepeso, obesidad a caminar. Ya mucho depende de él mantenerlo en el tiempo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos después de la cirugía. El acompañamiento psicológico. Yo he conocido a alguien muy cercano que se hizo esta cirugía. Realmente era una persona muy obesa y ahora pesará 80, 90 kilos, un hombre alto. Y lo que él me dijo fue, me han operado pero no me han quitado la mente de gordito, en sus palabras. Y él ha estado llevando un acompañamiento psicológico. Porque él reconoce que la obesidad era una consecuencia de problemas emocionales que él tenía. Claro, la obesidad es un problema muy complejo. Tiene que ver mucho con la psiquis de cada persona, las costumbres. Hay mucha gente que viene de una familia donde comen mucho. Entonces tú desde niño te llevas eso. O que te gusta estar en comidas familiares donde se come bastante. Y eso, muchos cuando dejan de hacerlo, se deprimen incluso. Los peruanos nos juntamos para comer, para reír. Y no creas, en la televisión nos meten mucho sobre que la comida peruana es tan rica. Y siempre están los comerciales, hasta ahí, los realities, deben chefs de todo, hablan de comida. De hecho que todo eso nos bombardea. Entonces, de hecho que eso tampoco ayuda mucho al paciente para que pueda lograr sus objetivos. Muy bien, doctor. Vamos, por favor, a recibir la primera comunicación. Le invito a que se pongan los audífonos. Interesante los datos. Me quedo realmente sorprendida sobre cómo avanza la ciencia. Yo le comentaba que hay una serie internacional muy conocida aquí, Los Mortales. Y ahí hablamos de obesidad mordida. Y vemos todo el proceso y lo difícil que es realmente hacer dieta. Es una lucha constante, sobre todo con la mente. Todo está acá. 12 y 10. Esta es la secuencia Verte Bien, aquí en Radio Exitosa, en Lima y Callao. 95.5 de la FM. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, llamo desde el Callao. Mi nombre es Nathalie. Y quería consultarle al doctor si yo calificaría para un tipo de cirugía como las que están hablando. Ya que yo mido un metro sesenta y cinco, sesenta y seis más o menos. Y peso ciento cinco kilos. Muy bien, Nathalie. A ver, aquí el doctor va a hacerte algunas preguntas para tener más información sobre ti. De igual forma, te invitamos, por supuesto, a que lo visites de forma presencial. Hola, Nathalie. Sí. De hecho, que por el peso para tu talla, tu índice de masa corporal es mucho más elevado de treinta y cinco. Por lo tanto, estás en una obesidad tipo dos. El tratamiento para ti sí sería efectivo. Habría que evaluar muchos previamente para ver si sería una manga gástrica o un bypass de acuerdo a tus comorbilidades, a tus estilos de vida, hacer una endoscopía previa para ver cómo está el estómago y el esófago. El balón sí ya no sería muy útil para ti, porque con el balón no llegarías a un índice de masa corporal adecuado. Mejor sería una cirugía. Muchas gracias, Nathalie. Seguimos recibiendo más llamadas. Dos cincuenta y uno, nueve cuatro veintidós y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos. Según cifras oficiales recientes, de diez peruanos, ocho tienen sobrepeso. Es decir, no están dentro del peso que le corresponde. Dos o tres kilos y es sobrepeso. Es alarmante que cada año la IFSO, IFSO es la Comunidad Internacional de Cirugía Variante, hace como un censo a nivel de todos los países. Y en la parte de Perú se ve que cada año aumenta la progresión de obesidad y lo más alarmante es que también en niños está aumentando. Entonces, se entiende más o menos que más o menos el treinta por ciento de los niños van a tener obesidad de acá a más o menos cinco a seis años. O sea, es una proyección que se está haciendo. Porque cada año hay más niños con obesidad. Claro, y todavía tenemos esta mentalidad. La idea pasa en mi familia, que ser gordito es mejor, ser gordito es ser saludable, servirse el segundo en plato de sopa, por ejemplo. Pero no es más saludable porque hay enfermedades. Así es. Hay enfermedades que si es que desde niño tenemos sobrepeso, nos va a venir más rápido la presión arterial, más rápido la resistencia a la insulina, más pronto vamos a tener problemas de la digestión, más problemas de diabetes, con mayor anticipación de lo que normalmente debería. Muy bien, doctor, vamos con la siguiente comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, exitoso, lo escuchamos. Quisiera saber cuáles son los riesgos hay en una persona que sea hipertensa, diabética y que sufre de la presión o algo así en hacerse la operación. Bueno, si en la evaluación vemos que el paciente es diabético e hipertenso, lo primero que tenemos que hacer para disminuir los riesgos y que sea como cualquier persona que se opera, controlarlo, ya sea por su cardiólogo si fuese la hipertensión y por el endocrino o la diabetes. Una vez que hemos pasado la evaluación y se le hace el riesgo, el paciente tiene las mismas posibilidades de operarse que cualquier persona. Es más, es una indicación para operarse si el paciente tiene sobrepeso, obesidad y diabetes. Hay muchos pacientes que cuando se hacen el bypass gástrico, usan insulina, al día siguiente de la cirugía dejan de usar insulina. O si es que estaban tomando meformina o libenclamida, ¿no? Dejan de tomar la medicación. Muchos pacientes disminuyen la dosis de las pastillas como el enapril, captopril, o sea, para la presión, disminuye la dosis después de la cirugía, porque la cirugía nos ayuda, no podemos decir que nos cura, pero sí decimos que nos remite. O sea, es decir, la enfermedad puede estar latente, pero dejamos de necesitar la medicación. ¿Y hay personas, doctor, que no pueden bajar de peso con dieta y con ejercicios? Generalmente, antes de operarse un paciente, siempre le preguntamos en el consultorio si ha hecho algún tipo de método no quirúrgico, no invasivo antes de para bajar de peso. La mayoría lo ha intentado. Ha hecho dietas, ha hecho ejercicios, ha ido a nutricionistas, han hecho de todo. Entonces, recién por eso buscan un método quirúrgico. Hay personas que sí lo logran, que es la minoría, que pueden hacerlo, pero necesitas mucha, mucha, mucha fuerza de voluntad y apoyo. O sea, no es normal que, ya, tú estás haciendo tu dieta, yo quiero bajar de peso, y este fin de semana viene tu familia y compra un pollo a la brasa. O sea, una parrillita. Claro, entonces no tienes un apoyo que te ayude a mantener esa fuerza de voluntad. Muy bien. Es de todos, no solamente es del paciente. Bueno, ánimo, fuerza de voluntad, un abrazo a la persona que esté escuchando y esté haciendo alguna dieta. Y ojo que la dieta no es comer mal, no es comer feo, es simplemente comer balanceado. Puedes comer deliciosísimo, pero balanceado, menos carbohidratos, más proteína y más ensaladas. Ese es un error que hay mucho en las dietas. Es un castigo, no es restrictivo. Que son restrictivas, que solamente te dan lechuga y pollo cocido. No, porque nadie puede vivir con eso, nadie puede mantenerse en el tiempo. Entonces tenemos que aprender a hacer unas dietas saludables en base al número de calorías con un déficit calórico diario. O sea, si desayunamos 500 calorías, almorzaremos una ensalada que son 200. Si desayunamos poquito, almorzaremos bien, pero tenemos que mantener nuestras calorías diarias. Eso sería lo mejor. Muy bien, doctor. Doctor, ¿cuántos kilos de sobrepeso se debe tener para ser candidato a una cirugía bariátrica? En teorías debería ser entre 25 a 30 kilos de sobrepeso. De sobrepeso, de tu peso normal. De tu peso normal para tu talla. Debería ser 100 para tu talla o 80, 90, 30 kilos adicionales. Entonces, ¿a qué edad se puede hacer una cirugía bariátrica? Normalmente las guías nos dicen desde los 18 años, pero hemos operado en niños, adolescentes, pero eso ya con una evaluación previa del endocrinólogo pediatra y el pediatra. ¿Y es genético, doctor, la obesidad? No es tanto genético, pero sí tiene un factor. Si en la familia los papás son con sobrepeso, los niños tienden a hacer sobrepeso, pero más que por la genética, es por las costumbres. Eso. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente comunicación. 251-9422 y el WhatsApp 940-800. Esta es la secuencia verte bien. Estamos con el cirujano bariátrico, Omer Ceballos. Mitos y verdades de la cirugía bariátrica. A ver, aquí hay un mito muy interesante. ¿No te puedes embarazar si te haces la cirugía en el caso de las mujeres? Se recomienda no embarazarse durante el primer año después de la cirugía. Después de ese año sí puedes embarazarte. Es más, muchas pacientes no pueden embarazarse por la obesidad. Una vez que han hecho tratamiento, no pueden bajar. Una vez que las operamos, bajan de peso y se embarazan, se curan. Pero el año que tienen después de la cirugía no se deben embarazar, porque si bien la cirugía con el buen control, la parte nutricional la manejamos, todos sabemos que cuando una mujer está embarazada, tiene ciertos requerimientos institucionales extras. A ver, ¿hay medicamentos que puedan reemplazar la cirugía bariátrica? Doctor, he visto, incluso hay una denuncia para algunos influencers que recomiendan pastillas para bajar de peso. Y cuando se buscó la información oficial, no es que te bajan de peso, es que te deshidratan. Claro. Sí, no, las pastillas no existen ahorita para bajar de peso. No hay ninguna pastilla probada que ayude. Hay ciertas inyecciones que se han creado para manejo de diabetes, que ya están en nuestro medio, el tratamiento es muy caro. Pueden bajar de peso hasta 15 kilos, usándolas constantemente, pero tienen que ser indicadas por un endocrinólogo. Porque si bien te bajan, se ha visto que con el tiempo te bajan de peso porque bajan grasa, también pueden bajar músculo. Entonces no es tan recomendable para el uso, para todos. ¿Una persona que ha sido operado, que ha sido paciente de esta cirugía bariátrica, ¿puede consumir dulces o alcohol? Normalmente se le recomienda que los dulces traten de evitarlos, porque no queremos que recaiga en la obesidad. Pero sí, al final va a poder, si es que el paciente quiere, puede. El alcohol sí puede consumirlo, son calorías vacías, igual puede ayudar a que aumente de peso, pero sí lo que hemos visto con el alcohol, que el paciente que se opera cirugía bariátrica tiene menos intolerancia, es decir, se vuelve más pollo, como decimos. Ah, o sea, con una copita ya. Sí, 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 sí. Muy bien, doctor, vamos a recordar los números telefónicos, 251-9422 y el WhatsApp, 940-800-800. Luego de la cirugía bariátrica, otro mito, no requiero hacer ejercicio. No, al contrario. Falso. Es falso. Si no hacemos ejercicio, no tenemos actividad física, no vamos a poder mantener nuestros resultados de la cirugía bariátrica. Y es más, cuando uno baja de peso mucho, se ve que la piel empieza a colgarse. La piel sobrante, porque uno está gordito, empieza a colgarse. Si hacemos ejercicio, eso disminuimos, esa piel colgante, ¿no? Nos ayuda un poco. Y el ejercicio es básico. Muchas gracias, doctora. Entonces, la recomendación es la prevención y a tener una mejor relación con la comida, ¿no? Mejores costumbres, mejores hábitos, hábitos saludables, positivos. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Omer Ceballos, cirujano bariátrico. Son las 12 y 20 aquí en Radio Exitosa en Lima y Callao, 95.5 de la FM. Le damos el pase a nuestro compañero Omar Coca, que está en Jesús María. Contigo, Omar, buenas tardes y bienvenido.